Vamos a volver al tema Casarín que anunció desde su comando electoral de la calle Alemi 9 de Julio que va a apoyar a Máximo Kirchner como candidato al diputado nacional, entre otras cuestiones. Se formó el país con errores y con aciertos, pero en un santacruceño, yo prefiero a un santacruceño antes de un porteño, antes de que a un de la provincia de Buenos Aires. Disculpe que si hay algún conereza acá, pero estamos hablando de política, no de vecinos. Estamos hablando de política. Yo prefiero muchos santacruceños en el gobierno y no gente que no los conoce. Entonces, vamos a apoyar a Máximo Kirchner como candidato al diputado nacional y, de hecho, el día viernes, la semana que viene, viajo a Río Gallegos a tener un encuentro con él y donde le voy a pedir las ayudas nacionales para ustedes, no para mí. Las ayudas nacionales son el generador del que ven de las tortillas, por ejemplo, que lo veo acá, al compañero que toda la mañana se levanta con su falcon y con un cable con batería, se gana dignamente, sin robarle nada a nadie, le sustenta a su familia. Y eso a mí me preocupa, yo no he movido los compromisos, por eso te lo quería decir. Entonces, las azotas son para ustedes, como la persona que tiene VIH entruncado, gracias al trabajo de Liliana Parroni, que no diga el nombre, obviamente, y necesita maquinaria para poder sustentarse. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer. Ir al que más necesita. Yo sé que todos tenemos problemas, pero tenemos que marcar un orden de prioridad. Entonces, cuando me junte con Máximo para brindarme el nombre de todos ustedes, el apoyo, ¿qué es lo que voy a pedir yo? ¿Un cargo para mí? No. ¿Estructuras no yo tengo? Necesito las ayudas que trajimos en el 2013 y que logramos dignificar a muchas familias de Estado. Con el rendimiento de pizzería, de rastillería, muebles, camas, colchones, y que logramos dignificar a muchas familias de Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!